Cero, cero, un toro rodeadita de humo y en la montaña de río Qué rico, qué rico el Kifla, ay qué rico el Kifla, ay qué rico el Kifla Qué rico, qué rico el Kifla, ay qué rico el Kifla, ay qué rico el Kifla Vi este de ida y vuelta, de otro mundo yo me fui De la ciudad de Barcelona, de Sevilla y de Madrid Y buscando desconectarme y de este mundo tan urbano Yo me fui a visitar, yo me fui a visitar a una colega de Anzano Yo me voy contigo y a verte a los Montemaría Pero qué buena semilla, que ya no vuelvo más Ya, 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 yo me voy contigo y a verte a los Montemaría Pero qué buena semilla, que ya no vuelvo más Gracias por ver el Kifla, ay qué rico el Kifla, ay qué rico el Kifla